¡Oh! 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 Por el cargo de importadora internacional, subiendo esta tarde a esta micro, para ofrecer una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del barrio, la gana de la dama. Con cuanto a la visita de cuatro colores, miren que ustedes en comer se los pueden encontrar fácilmente por 300 cada uno. Hoy por ser una promoción, se nos lleva todo por 500. ¡Suscríbete y activa la campanita! Sigue el ritmo